Ahora bien, un objetivo fundamental, primordial de esta reforma, es ayudar a crear más empleos dignos y estables en el país. Y la explicación es muy sencilla. Hoy hay un impuesto al trabajo, que son los aportes que las empresas tienen que hacer sobre el salario de cada trabajador para financiar entidades muy importantes, como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, como el SENA, o también para financiar la salud. Por cada peso de salario hay que pagar un 30% más en lo que algunos denominan los parafiscales. Es decir, el costo de enganchar un trabajador tiene un sobreprecio del 30%, lo cual, por supuesto, es un desestímulo. Y lo que proponemos en esta reforma es que en lugar de financiar el SENA, el ICBF o el sistema de salud con impuestos al empleo, lo hagamos con impuestos a las utilidades de las empresas. La idea es reemplazar las contribuciones a la nómina que financian al SENA y al ICBF y un porcentaje de lo que se destina a la salud por un impuesto del 8% a las ganancias, al impuesto que hemos llamado un impuesto para la equidad, porque es mucho más justo. Pero ese impuesto no significa que las empresas terminen pagando más de lo que venían pagando, porque vamos simultáneamente a bajar su tarifa de impuesto de renta en ese mismo 8%. La pregunta, entonces, que todo el mundo se hace y obvia es, ¿cómo así? ¿Por qué bajan por un lado y suben por el otro? Pues lo hacemos para que el SENA, el ICBF y la salud tengan recursos garantizados a través de un impuesto con destinación específica por ley. Inclusive, estas empresas pueden resultar beneficiadas, porque los recursos para estas entidades y los recursos para la salud pueden ir creciendo mucho más rápido en la medida que crezca la economía. Y lo que sí quiero dejar muy claro es que de ninguna manera se van a reducir. Cálculos iniciales indican que con esta reforma y por disminuir el impuesto al trabajo, se pueden crear o formalizar alrededor de un millón de empleos en el país.